Ha sido poner un pie en pino franqueado... ...y se han sucedido los vivas al rey... ...y también a la reina, un pueblo volcado en esta visita real. El recibimiento oficial lo encabezaban estas dos niñas con el traje típico urdano. Con ellas, doña Leticia se ha detenido unos segundos. Seguido han podido ver el paleo, baile tradicional de la zona. La música la ha puesto el grupo de tamborileros a quien la reina ha firmado uno de sus instrumentos... ...antes de seguir tocando. Una alborada urdana de recibimiento, la típica que se canta aquí, se toca a las autoridades. Los reyes han querido saludar a todos los escolares y los vecinos que se han acercado a verles. Ya en el centro de documentación han podido ver una exposición sobre el viaje... ...que su bisabuelo, el rey Alfonso XIII, realizó por esta misma zona en 1922, hace justo 100 años. Por ese mismo río han paseado de otra manera los reyes hoy. Ahí han terminado el recorrido por esta comarca cacereña.